¿Qué objetivo tenías cuando te amuntaste este curso? Buscaba una mejora profesional. Me dedico a la gestión de equipos desde hace mucho. Quería esta experiencia para aportarla en la gestión que hago y luego profesionalmente otra alternativa. ¿Qué ha significado para ti el coche, conocer el coche? Pues ha sido toda una experiencia porque tenía un concepto, un concepto bastante limitado. Y en estos meses mi amplitud de mente y de vida, de concepto de las cosas ha sido brutal, totalmente distinto. Es un antes y un después. Si tuvieras que describirme con dos palabras el coche, ¿cuál es el dinero? Ha sido sorprendente y enriquecedor. Esos son los dos conceptos. Gracias. 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 Gracias.